El caso de Edward Snowden ha vuelto a dar un giro inesperado. El ex analista de la CIA ha renunciado a pedir asilo político en Rusia a tiempo que ha pedido refugio en al menos 15 países de todo el mundo. El Kremlin en cualquier caso no entregará el fugitivo a un país, Estados Unidos, que aplica la pena de muerte. Hay quien piensa que la condición que puso la víspera el presidente ruso, Vladimir Putin, para que Snowden pudiera quedarse en el país hizo dar marcha atrás al hombre que destapó una trama de espionaje masivo de las comunicaciones. Putin declaró que Snowden tendría que renunciar a nuevas filtraciones y dejar de actuar contra los intereses de Estados Unidos. Mientras, Wikileaks ha anunciado que el fugitivo acusado de espionaje en su país ha solicitado asilo a un total de 21 países, entre los que estaban España, Bolivia y Nicaragua, además de Ecuador. En esa lista de Wikileaks también está Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, de visita oficial en Rusia, negó que las autoridades de su país hayan recibido de momento la petición de Snowden. Desde Moscú, Arturo Escarra, Agencia EFE.